Música 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 Este viento que te ha sido sobre mis sueños siempre perdido Música Y la noche me sigue moviendo, la estrella ocurre en mis versos Son las referencias esperan de tu regreso Música Música Y corría, 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 mientras la luna de beso Sentido junto con un conjunto de amores Música 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 Música